Sin identificación y con varias puñaladas, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 22 años de edad. El cadáver fue abandonado en el sector conocido como Bodegas de Santa Ana. Al parecer se trataba de un consumidor de estupefacientes. El sitio donde fue hallado también es característico, donde se reúnen lamentablemente estos jóvenes a consumir sustancias estupefacientes y las heridas causadas por arma blanca se denotan la participación de una persona allegada a él. El cuerpo al parecer tenía varias heridas y se encontró en avanzado estado de descomposición. No hay heridas defensivas, entonces pensamos que fue aprovechado algún momento de indefensión cuando se encontraba esta persona bajo el efecto de las sustancias.